¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tengo un sueño recurrente en donde despierto y ya se me hizo tarde para ir a la escuela ¿Qué fue todo eso? ¿Dónde estamos? Ah, sí, es un sueño recurrente, muchachos, en donde sueñas y despiertas y entras a las 7 y ya son las 7 y media y en vez de preocuparte de que ya vas tarde, empiezas a hacer la excusa del porqué llega esta tarde, pero vas y despierto, es más que una pesadilla, es un sueño muy recurrente Pro tip Good evening school children, this is your headmaster speaking ¿Es uno de esos juegos en donde te duermes y después despierta y todo fue un sueño? ¿Como Oliver Atom? A ver, ok, 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 vamos yendo, vamos yendo, a ver qué, a ver, a ver, a ver, a ver a ver si puedo abrir estos, no, no puedo abrir estos, libros ok, quién olvida su laptop en la escuela, a menos que sean de la escuela, si yo fuera una llave, ¿en donde me escondería? A ver Evidentemente no acá arriba Un paquete de L-Sound Un paquete de M-Sound El ciclo del agua, transpiración Muy bien En su escritorio ¿Puedo abrir los de estos? No, no puedo abrir los de... ¡Ah! Ok, ok, listo, muy bien Let's go, let's go Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ok, let's go Algo se mueve Algo viene Parece que el sistema para saber dónde está este men Es su respiración Se ve para allá Diablos ¿Qué tan lejos va? Ok ¿No me puedo esconder? ¿Qué es esto? No A ver Eh Eh Sirve bien Estamos dentro del locker Y prendemos la luz La lógica dice que nos va a ver, ¿no? Por la ciencia ¿Ya pasó? Muy bien No 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 vamos Verge Pup shit Diablos Alguien se puso muy creativo, eh ¿Qué es esto? Ok ¿Qué es esto? Ok Find the way to open the Sabe que, ok Tenemos que ahora encontrar una manera de abrir esa cosa El problema es de que no sabemos en qué parte Está El señor Jason Maligno Uy, ya lo vimos Lo bueno es que no nos ve Ok Primero vamos a ver todos los lugares de Que se pueden Explorar What the fuck No, hasta aquí ¿Por qué estamos buscando? Ok No hay nada Diablos A ver ¿Podemos verlo? Uy Sí ¿Se bajó? Ok Ok Ahora tenemos que ir para abajo Diablos 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 Ok No podemos agarrar cosas del suelo, ¿verdad? Sí podemos agarrar cosas del suelo Estamos en una dimensión extraña En donde el director se fusionó O es el chamuco Y Intendente Jason ¿Ahora trabaja para él? Ok ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok Esto es ¿Pero tenemos que volver? ¿Pero si ya volvimos? O sea, si ya volvimos no necesidad de volver Ahora se escucha la respiración Pero no sabemos de dónde viene Se puso muy creativo el intendente Diablos ¿Qué tenemos que hacer? Fuck Fuck Shit ¿Será la puerta del baño? Diablos ¿Pero? Ok 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 Tiene que ser a fuercitas por aquí Diablos Navega sobre el... What? Estoy muerto Tiene que salir de ahí Si sale de ahí Seguimos nosotros Ay, güey, está... Hay mucha tensión, ¿eh, muchachos? Hay mucha tensión Creo que ya no va a salir de ahí ¿Por qué no puedo pasar? Pero ya estaba enfrente de él y no me vio Ok No está tan lejos, ¿eh? De hecho, sí, no está Tiene que ser entonces para allá Porque aquí en chinga regresó Y para allá tarda más tiempo en regresar Entonces, este espacio de acá Es más chiquito que el espacio que está allá Entonces, en cuanto este cabrón entre para allá Nos pelamos Es un buen plan, ¿no? Oh cielos Oh cielos Eso fue un buen plan Oh cielos Parece que mi plan Me parece que mi plan Me ha perdido Me ha perdido Congratulations, you have managed to not die like you're pathetic I mean poor classmates I just want to let you know that I hate you from the bottom of my soul And in case you were wondering, no, I did not leave you any french fries Bye Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Chetos, es por acá Luego por acá Salta Oh cielos ¿Está morido? Creo que sí Esta vez, cuando se vaya para allá, nos metemos nosotros para acá Deja de detenerme Un momento Esto en verdad es un laberinto Estoy trabado Vi algo Vi lo que parece ser, era La salida ¿Se fue para dónde? Se fue para allá Ok, entonces Cuando pase para allá Corremos Corremos Muy bien Ciertos ¿Qué es esto? ¿Vamos bien? ¿Ganamos? ¿Qué? ¿Qué? Hello, school child We finally meet I am the headmaster and orchestrator of your demise I bet you think you got away That you will now escape to the outside and tell everyone about your little nightmare Just so you know I was gonna have the janitor cut your stomach open and hang you by your bowels Oh, well You win some, you lose some I wish you all the best The exit is to the right Just to clarify By all the best I mean I hope you get your face scratched off by a rabid dog Headmaster out Wow Ah Vaya parece ser que nunca tuvimos una opción Una opción real Me gustó el juego Si está muy influenciado por esas historias japonesas Que ellos son su perles mama Ese tipo de cosas Este Está entretenido Tiene Potencial Podría decirse Si me lo puedo imaginar jugándolo con un chingo de agente No creo que tarden mucho en sacar un material royal Por así decirlo Y pues nada Me gustaría saber a ustedes que les pareció Así que pueden dejar todos sus comentarios y sus opiniones En la caja de los comentarios Si tienen algún otro juego que quieren que juguemos A mi lo pueden dejar Me lo pueden sugerir Y pues nada Yo soy Aske Y espero que les haya gustado el juego Y nos vemos para la siguiente Bye